La Maldición de la Serpiente 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 también se me parece mucho a la tercera entrega de Monkey Island The Curse of Monkey Island que es, bueno, esa fantástica saga de LucasArts conocida por todos y bueno, como podéis ver, point and click con el ratón vamos marcando en el escenario las diferentes ubicaciones tenemos aquí también el típico menú donde tenemos el teléfono que supongo que podremos hacer llamadas a este tal Rickenbacker y a la propia Nico, supongo que no la podemos llamar vamos a ver claro, debe estar la pobre corriendo detrás del ladrón así que me imagino que no hay mucho más que hablar como siempre efectivamente, el cuadro robado vamos a examinar a ver qué nos dice no ha sonado que veis un poquito esta quinta parte yo la verdad tengo muchas ganas de jugarlo hacía mucho que no el género de la aventura gráfica desgraciadamente está de capa caída y yo hubiese soñado siempre un juego así vamos me parece completamente alucinante este acabado gráfico que tiene vamos a ver además son grandes historias normalmente estos juegos tienen una gran historia y muy divertida aquí se ha mirado la pizza podemos coger la caja de pizza bueno, hemos cogido una porción de pizza vale, si la dejamos como está vamos a salir afuera a echar una visual ahora qué podemos hacer y por dónde podemos ir estación de metro efectivamente, George tienes que empezar la aventura no pirarte ya como una rata efectivamente no sé si podemos ir a algún sitio por aquí yo creo que aquí ahora lo que tenemos que hacer es bueno, investigar un poquito por qué han robado el cuadro y no ha saltado la alarma bueno, fijaros el detalle o sea, a mí me parece alucinante esto es muy típico del brindu de guardado bueno, tiene sabor añejo vamos, encanta vale, esto volvemos al mundo principal bueno, y básicamente esto una aventura gráfica que la verdad está muy 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 de capa caída y siempre es bueno que que salgan juegos así aunque este juego recordad que salió Kickstarter o sea, realmente con el apoyo de la gente que hay detrás fans de esta saga que todavía queda mucho sobre todo gente del PC aunque este juego salió también incluso en consolas no a este en concreto pero sí otros títulos de la saga y nada quería traerlo aquí porque yo creo que es un título muy interesante y al precio de lo que está en Steam yo creo que podéis echarle si no habéis jugado nunca ningún Broken Sword yo creo que es una ocasión de jugarlo además a buena calidad y con un precio asequible así que nada yo os contaré yo os iré contando no sé si haré algo especial con este juego me imagino que no simplemente lo jugaré y nada que gracias por ver estas primeras impresiones y espero que os guste este juego un saludo ¡Gracias!